Portaba un accidente de tránsito, un camión que quería entrar al puente de desnivel. ¿Qué fue lo que ocurrió y qué otras noticias han pasado desde las 5 de la tarde que usted y entra a la unidad móvil de emergencia nocturna? Voy con usted. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, abogado Pablo Gerardo, Matamoros, oyentes y televidentes. De hable como habla Televisión Digital, este camión y tal y como ya habíamos nosotros informado ampliamente Pablo sobre este percance automovilístico, allí en el puente a desnivel de El Prado. Este camión que transitaba por este lugar, el conductor, no midió la altura e impactó contra una columna, esta columna que limita el acceso de vehículos de pesados automotores por este lugar. Sin embargo, él intentó pues ingresar por ese estrecho tramo del puente y impactó de manera pues potente contra el cajón, contra este cajón de este camión y prácticamente lo destruyó. En ese momento, Pablo, que se da este percance, un motociclista que venía pues detrás de este automotor vino a impactar también y resultó herido Kevin Izaguirre de 27 años de edad. De Kevin Izaguirre de 27 años de edad, él fue llevado a bordo de una ambulancia del Cuerpo de Bomberos a la emergencia del Seguro Social, donde se encuentra recuperándose. Esto ha ocurrido en el puente El Prado, allí muy cerca de El Birichiche. Este sector, como mejor se le conoce. En otro orden de información, Pablo, aprovecho también para informarle que ha sido identificado el hombre que fue atacado y que fue asesinado en el sector del barrio El Porvenir, aquí colindante con el barrio El Chile, en la capital de la República, ya ha sido identificado como Juan Miguel Giron Martínez. Juan Miguel Giron Martínez. Su cuerpo se encuentra aún aquí en los fríos depósitos de la morguete. El Ministerio Público a la espera que los familiares lleguen para realizar los trámites legales correspondientes. A esta hora de la noche también, Pablo, me acompaña Miguel Enrique Méndez.